Es el turno de Fantasmas, segunda entrega de la trilogía Nueva York de Paul Auster. De las tres historias, esta es la más breve. Su minimalismo es tal que los personajes han sido dotados con nombres de colores que les brinda un sello a su personalidad. Fantasmas compensa su extensión con una trama introspectiva que ofrece el autor. En primera instancia se trata del señor negro que es vigilado por Azul, a quien Blanco contrató específicamente para eso. Sin detalles sobre el caso, Azul debe mantener bajo vigilancia su objetivo. Se le ha dado todo lo necesario, un departamento en el edificio contiguo para no perderlo de vista, comida, ropa y una buena paga. Vigilarlo no representa problemas, se la pasa en su departamento leyendo y escribiendo, paseos ocasionales que no ofrece nada relevante, de tal forma que Azul se convierte en la sombra de negro, durmiendo mientras él duerme, comiendo cuando él come y saliendo a donde él sale. Sin embargo, aunque parece un trabajo simple, esa sencillez marca la pauta de lo que es la historia oculta. Perder la identidad a causa del aislamiento, del no hacer nada, de la observación constante. Azul entra en un laberinto de pensamientos paranoides que lo llevan a descubrirse en un espacio vacío a causa de la incertidumbre. Esa necesidad de saber que las cosas van bien, que hay un avance en el caso y que el tiempo invertido servirá de algo. De esta forma, Azul deberá decidir entre seguir su presentimiento como detective o su instinto de supervivencia para salir bien librado de este caso y mantenerse como alguien vivo dentro de la ciudad. Hasta la próxima.